Buenos días, buenos días, ¿cómo están con nosotros? Hoy estamos 17 de este mes de septiembre, octubre, septiembre. Tanto, tan rápido que pasa el día que uno ya dice, pues, ¿qué día estamos hoy? ¿En qué día amanecimos hoy? Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos cargados de noticias, claro que sí, como dice la canción de Chenoa, traigo buenas noticias, bueno, no tantas para nosotros, no tantas, pero aquí estamos con ustedes. Gracias por amanecer con nosotros, bienvenidos a este nuevo amanecer, una noche bastante fría, a partir de las 10 de la noche ya daba gana de abrazarse con la esposa, con el esposo, arroparse con la colchita, con la cobija de esos tres tigres que usted tiene ahí guardadita porque le heredó la abuela, y así sucesivamente. Bueno, buenos días a Karen Ponce que también ya nos está acompañando también el día de hoy 17. Muy bien, buenos días, bienvenida, ¿qué pasó señorita? A ver, estaba hablando pero no estaba activado el micrófono, pero ya estoy, ya estoy aquí. Buenos días, Ober, ¿qué tal? A nuestra querida audiencia, a todos los que nos escuchan los días sábados a través de la 88.1. Sí, una noche bastante fría y usted decía, abrazaba a mi esposo, a mi esposa, y bueno, las que tienen esposo pues abrazaban a su esposo. En mi caso pues yo simplemente abrazaba a mi almohada, a la Queen, ¿quién es Queen? Mi perrita. Y pues como siempre, ¿no? La colcha de tigre para estos días fríos porque es un clima bastante complicado, es un clima medio raro que se ha dado estos días, ¿no? Porque todos estos días ha estado bastante frío. No ha hecho, creo que solo un día hizo un poquito de calor, no recuerdo muy bien. Sí, 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 un día, un día estuvo así caliente. Ajá, pero cuando tú dices, hoy parece que ya se acerca el verano, pum, al siguiente día, amanece lloviendo, amanece brisando, con un frío que realmente, miren, lo sorprendente de esta semana es que hemos llegado, hemos llegado a unas temperaturas bastante bajas. El día, entre miércoles y jueves, temperatura más baja fue de 16 grados. Mire usted, 16 grados. Yo la verdad nunca me había fijado si en el Carmen habíamos llegado hasta 16 grados. Pero esto no solamente es en el Carmen, esto es en todo Manaví. Ayer ya sacaba un titular en el diario y decía, Manaví ha amanecido más frío que el corazón de mi ex. Para que vean nomás. Así está. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Así arrancamos nosotros de forma positiva. A pesar de todas las noticias malas que existen, pues lo positivo no nos quita a nadie. Claro que sí, nosotros estamos aquí para ello. A ver, vamos a presentar nuestro espacio de noticias para hoy. Sí, sí. Y vamos a desglosar lo que tenemos. La ciudad se pone al día. Ciudad al día FM. Ciudad al día FM. La actualización informativa de la semana la tenemos para ustedes. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué no ha pasado esta semana en realidad? Mire, esta semana dos noticias que... Bueno, la una fue la consulta popular. Noticias que se pueden decir que están en el top uno. Y bueno, y también pues la desaparición de María Belén. Bueno, ustedes dirán, hay muchas personas que están desaparecidas y todo lo demás, ¿no? Pero ¿por qué este caso es particular? Porque justamente María Belén... Que tiene especial María Belén. Exactamente, porque justamente María Belén desaparece en una sede policial de Ecuador. Entonces, bueno, cuando tú escuchas sede policial, ¿por qué una persona podría perderse o por qué una persona podría desaparecer en la sede policial? Esa misma pregunta que se hacen ustedes se está haciendo todo el Ecuador. ¿Dónde está María Belén? ¿Qué pasa con María Belén? ¿O qué pasó con María Belén? Un caso, como les dije, bastante particular justamente por este tema. Ecuador en la mira. Ya todos los medios internacionales ya sacaron los titulares. Por ejemplo, CNN pone desaparición de mujer en sede policial de Ecuador. Desata enfrentamientos entre autoridades y repudio de la población. Imagínense ese titular. O sea que otra vez Ecuador es noticia a nivel internacional. Bien. Somos noticia a nivel internacional, pero no de una manera buena, sino como siempre. Con noticias negativas. Y bueno, esto sí que es una noticia bastante negativa. Y eso es lo que tú decías, último acá, que se ponen a tirarse la pelotita. A ver, no, fiscalía, yo no sé. Y no que la policía, no sé qué. Terrible. En vez de ponerse a trabajar juntos, comienzan a tirar todo, a tirarse la culpita. Manito caliente tú, manito caliente yo. Y mire, y lo más sorprendente de este caso, el día de ayer, ¿no? Como para ponerle, como usted dice, la cerecita del pastel. Adivina dónde está el ministro Patricio Carrillo. O sea, es algo increíble, porque él el día de ayer publicaba en sus redes sociales, para ser más específica. Ya voy a buscar el tuit. Pero él decía, porque ya los medios empezaban a publicar el tema de que se había ido de vacaciones. Y él decía, no. ¿Está de vacaciones? No me fui. Sí. Y él dijo, no, yo no me fui de vacaciones. Pero están, o sea, somos un chiste en Ecuador, en serio. Y él decía, no me fui de vacaciones. Exacto. Solamente me fui a la boda de mi hija por cuatro días. Entonces, en medio de una situación caótica, en medio de una situación donde Ecuador está en la mira. Patricio Carrillo, creo que se olvidó que cuando eres servidor público, primero es el pueblo. Y luego es todas tus situaciones personales. Mira, aquí está el tuit. Dice, no viajé de vacaciones. Estoy acompañando por cuatro días a mi hija en un día importante, su matrimonio. Una celebración discreta y familiar. Es falso que me acompaña algo del gobierno. Sin embargo, jamás me desatendí del tema. Dejen de mentir y manipular la información. Y esto lo decíamos justamente esta semana, ¿no? Que estas autoridades, siempre cuando tú pones algo, envías una información, haces una nota, haces un reportaje sobre cualquier tema que indirectamente o directamente tenga que ver con ellos, van a decir que es falso. Siempre van a salir a decir que los periodistas están mintiendo, que no es la información como tal. Entonces, mire, Patricio Carrillo dice, solamente porque los medios de comunicación manejaron el titular de que se fue de vacaciones, dice, no es que no se debe de manejar así el titular. No, no me fui de vacaciones. Fui a la boda de mi hija. Entonces, ah, y no es que está aquí, ¿no? Se fue a Estados Unidos. Y adivinen quién más está en Estados Unidos. El presidente. Así que, así estamos. O sea, no hay nadie. Estamos institucionalmente descubiertos. Estamos descubiertos. Porque recuerde que vicepresidente, yo no sé, o sea, parece creo que una vez al año. Tenemos. Una vez al mes, sí. Entonces. Sí, tenemos. Ah, esa, esa es la pregunta. ¿Tenemos vicepresidente? ¿Vicepresidente o vicepresidenta? Ni siquiera, mire, ni siquiera sabe, ni siquiera sabe. Yo creo que algunos ni siquiera saben quién es vicepresidente. Bueno, yo si sé, nada más estoy bufándome un poquito, por favor. Sí, sí, sí. Es un vicepresidente que poco aparece y cuando apareció dijo, pues vamos, ahora sí, la salud va a ser prioridad para el gobierno. Y adivina qué, los hospitales están desabastecidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. O sea, no pasó nada. Nada. Bueno, pasa mucho, pasa mucho. Queridos oyentes de Ciudad al Día, vamos a darles una cronología de cómo está el caso de María Belén. Ella desapareció desde el pasado, desde el pasado domingo 11 de septiembre. Y bueno, dentro de todo este caso, pues hay una cronología de los hechos. Vamos a darle lectura a una noticia aquí, un recuento que ha hecho Primicias, donde aquí hay testimonios. Unos testimonios escalofriantes que ya lo van a escuchar, pero vamos por partes, ¿no? Las investigaciones sobre la desaparición de la abogada María Belén, de 34 años de edad, continúan. Bernal se encuentra desaparecida, como les decía, desde el 11 de septiembre, cuando fue vista por última vez en la Escuela Superior de la Policía General Alberto Enríquez Gallo, en el sector Puzuquí, al norte de Quito. En esa dependencia trabajaba su esposo, Germán Cáceres, quien era teniente de la Policía Nacional y se desempeñaba como instructor de cadetes. Justamente este tema que era instructor de cadetes, ya van a escuchar un poquito más de todo lo que se ha investigado a qué llegó Germán Cáceres. A las 12.45 del 11 de septiembre, Bernal ingresó a la escuela argumentando que llevaba comida para Cáceres, pero nunca más volvió a salir, o al menos no hay registro de su salida. Días después de esos hechos, no hay señales del paradero de Bernal, mientras que Cáceres está prófugo, luego de que el 15 de septiembre le dictaran una orden de prisión. Ahí es donde usted se pregunta y donde todos nos preguntamos y donde todo el Ecuador está con la duda por qué lo dejaron ir a Cáceres. ¿Por qué se fue? O sea, ¿por qué no lo retuvieron? ¿Y por qué se fue? Porque el que nada debe, nada teme. Entonces ahí hay algo raro. Antes de continuar con toda la información, escuchemos una primera parte, que es la mamá de esta abogada. ¿Qué es lo que ella pide? ¿Qué fue lo primero que ella dijo? Porque ella lo único que, al inicio lo que dijo fue, lo único que sé es que mi hija está viva. Escuchemos lo que dice Elizabeth Otavalo, mamá de María Belén. Tenemos a mi madre en casa con cáncer. La primera vez que le escuché a mi hija o le escuché a su papá es el día sábado en la mañana, que se excusaba porque no podía ir a la casa, porque se sentía un poco agripada, porque tenemos a mi madre en casa con cáncer. Entonces ella no quería prevenir eso. Sin embargo, de ahí ya no supimos nada hasta el día lunes a las dos de la tarde que me llama el esposo y me dice que si Belén está conmigo. Entonces ahí me activo y le digo que debemos poner la denuncia. ¿Qué hipótesis tiene usted en torno a la desaparición? Es muy difícil crear hipótesis en estos espacios. Yo lo único que sé es que mi hija está viva y quiero que me la entreguen. Sé que ella entró el 11 de septiembre en la madrugada a la Escuela Superior de Policía y desde ahí mi hija no sale. Fiscalía y la policía están haciendo lo que le corresponde, pero no sé dónde está mi hija. Necesito saber qué pasó con mi hija. ¿Qué entró a hacer a la madrugada su hijita ese pasado 11 de septiembre? No tengo la menor idea. Yo creo que esas respuestas tendría que darle al esposo. ¿Qué tiene que ver el esposo? Sabemos que hay una fuerte hipótesis que acusaría al esposo como la persona que la vio conmigo. Lo que sé es que el día de ayer dio declaraciones en la tarde y en relación a la hipótesis, no sé, sería demasiado frágil decir algo. Eso es lo que dice la mamá que al fin no puede decir mayor cosa porque no hay más. O sea, ella sabe que entró y no salió. Eso es lo único que se sabe. Y sabe que es lo más extraño, ¿no? Y yo no sé qué pasa con las cámaras de seguridad de este lugar, porque se registra la hora de entrada de María Belén, pero no la hora de salida. Entonces, bueno, ahí quedan todas las dudas. Pero a ver, para no hacerlo más largo, vamos, vamos, seguimos con esta cronología para que usted vaya entendiendo poco a poco y saque sus propias conclusiones. Pero en medio de todo esto, cuando ya el tema se comenzó a hacer tendencia, porque lamentablemente para que te presten atención, pues te toca estar en redes sociales haciendo tendencia a un tema para que las autoridades puedan hacer algo. Y así pasó y está pasando con el caso de María Belén. Y que esperemos que no queden en el olvido, porque estos casos, pues primero se hacen populares y después quedan, como siempre, archivados. Ahora, cuando se empezó a ejercer la presión social a través de las redes sociales, bueno, empezó como al tercer día, parece que fue que empezaron a ejercer todos estos elementos de búsqueda, ¿no? Y en medio de eso, la Fiscalía General, pues, llevó la contra al Ministerio del Interior. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado cuestionó que el Ministerio del Interior asegure que la Fiscalía no consideró la vigilancia del sospechoso de la desaparición de Bernal. ¿Qué fue lo que dijo la Fiscalía en el comunicado? Dijo inmediatamente, después de la versión rendida por el esposo de la víctima y con la orden judicial respectiva, la Fiscalía dispuso a la instancia pertinente de la Policía Nacional acciones de seguimiento y vigilancia al ahora sospechoso. Mientras continúa la práctica de diligencias investigativas. Sin embargo, hasta el momento, esa institución no ha recibido ninguna información oficial sobre el paradero del mencionado ciudadano. Eso fue lo que dijo la Fiscalía. ¿Y hay tanta contradicción? Bueno, esto se lo voy a decir más adelante para que ustedes vayan entendiendo de a poco, ¿no? Porque ya van a ver que el Ministerio del Interior no solamente en esto está con una versión que luego le van a contradecir. Ya van a escuchar después qué más le contradice. Por su parte, la Fiscal General del Ecuador, Diana Salazar, dijo el jueves en una rueda de prensa que es lamentable la forma como se está abordando el caso desde la Policía Nacional porque hasta el momento la institución no ha remitido un informe oficial de lo que ocurrió dentro de la Escuela Superior de la Policía. Bueno, eso fue, como decía Over, se están tirando la pelotita, ¿no? Están ahí, ¿no? Que tú, ¿no? Que sí, que yo, que tú hiciste esto, que tú no hiciste bien correcto lo de acá. Entonces, así están, ¿no? Hasta el momento la Fiscalía ha practicado 28. 28, ajá, eso por ese lado. Ha practicado 28 diligencias. Ahora, vamos ahora a pasarnos a la madrugada de los hechos. Luego vamos a conocer cuánto ha ofrecido el gobierno. Porque después de varios días... Sí, y también tenemos la cronología que hace el Secretario de Seguridad también, recordemos. Sí, bueno, esa es la versión del gobierno. Ahora, pues, la versión de acuerdo acá, de acuerdo a todos los testigos que ya han dado su testimonio, pues, ya se ha construido acá otro relato, ¿no? Bueno, primero vamos con la madrugada de los hechos. Para esclarecer lo que ocurrió esa madrugada en la Escuela Superior, la Fiscalía convocó a varios cadetes y uniformados a que rindan su versión libre y voluntaria. Estas declaraciones no son definitivas y podrían cambiar en un eventual juicio. El caso todavía se encuentra en investigación previa, por lo que los hallazgos fiscales son reservados. Sin embargo, en redes sociales ha empezado a circular varios extractos de las declaraciones. Por ejemplo, este medio contrastó y confirmó varias informaciones brindadas por los declarantes. Algunas de ellas ofrecen más claridad de lo que presuntamente le ocurrió a María Belén. El 16 de septiembre del 2022, en la Escuela Superior de Policía fue detenida la cadete Jocelyn Brigitte. La cadete es la primera persona que se halla bajo custodia policial, aunque solo con fines investigativos. Es decir, estará en esa condición por un máximo de 24 horas. Ni la Fiscalía ni la policía han revelado la presunta vinculación de la cadete con el caso. Pero, según varios testigos, cuando María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, descubrió a su esposo con la cadete, con quien aparentemente tenía una relación sentimental. En ese momento, al interior de la escuela había una reunión social. Aquí le ponen reunión social, pero ya salieron varias versiones, ¿no? Que dentro de esta escuela había una fiesta. Entonces, hubo una fiesta, porque lo primero que encontró la mamá de María Belén cuando ingresó a esta escuela fueron botellas de licor. Entonces, aquí ya se va armando toda la historia y se van atando los nudos. Ya, esta versión coincide con los hallazgos del primer día de búsqueda, como le dije, no, botellas de cerveza y muchas cosas más. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Luego de que Bernal supuestamente encontró a Cáceres con la cadete, se habría desatado una discusión que se trasladó a la zona de descanso de la escuela, específicamente al dormitorio de Cáceres. Otro testigo, también cadete, dijo a la fiscalía que escuchó golpes y gritos de auxilio provenientes del cuarto de Cáceres. ¡Auxilio! ¡Me matan! Alcanzó a oír la persona que testificó, pero de un momento a otro los ruidos terminaron. Más tarde, el mismo testigo escuchó que Cáceres salió de su habitación y dijo que al parecer arrastraba algo. O sea, es decir, este policía, ¿no? Salió y supuestamente llevaba algo. La anterior versión se conecta con la otra que dice la cadete, que vio a teniente Cáceres subiendo un bulto envuelto en una cobija al auto de María Belén. Ahora, imagínense, o sea, son testimonios que realmente te guisan la piel, o sea, al escuchar este tipo de cosas. Solamente de leerlo tú te imaginas, ¿no? A esta persona llevando un bulto envuelto en una cobija y que se podría tratar del cuerpo de María Belén. Según el registro de la Escuela Superior de Policía, Cáceres se fue por una puerta posterior conduciendo ese mismo vehículo. En un comienzo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aquí va la parte y ponga atención porque mire, Patricio Carrillo dijo que se podía comprobar quién iba dentro del vehículo, a ver, que no se podía comprobar quién iba dentro del vehículo porque los vidrios eran polarizados, lo que fue contradicho por la madre de Bernal. Ella dijo, no, el carro de mi hija no tenía vidrios polarizados. Entonces, aquí va la primera, la primera, no sé, que uno dice, bueno, están encubriendo a esta persona y fue la misma policía quien dejó libre a este sujeto, ¿no? Ya, después de que Cáceres salió de la escuela esa madrugada, personal policial entró a la habitación de este policía y encontró manchas de color marrón en el colchón de la cama, así como una huella de mano en la pared. Estos indicios están siendo sometidos a pruebas de laboratorio. En los primeros días de la siguiente semana se comprobará y se conocerá si la mancha del colchón corresponde a la sangre de una persona y si se comprueba qué sangre, el material será acotejado con una muestra de ADN de la madre de María Belén. Ahora, además de eso, el día de ayer, pues, Galo Quiñones, quien es abogado de la familia de María Belén, dijo a un medio de comunicación que el teniente Germán Cáceres habría pedido los objetos a una cadete. ¿Cuáles eran estos objetos? Una linterna y unas tijeras. O sea, el caso se vuelve cada vez más escalofriante. O sea, imagínate, nosotros lo estamos leyendo así nomás, ¿no? Pero solamente imaginarte que sea un familiar tuyo, o sea, y que estés... Ya parece película. Claro, parece de película. No me quiero imaginar cómo debe estar la mamá. O sea, al escuchar y que le digan, no, es que sacaron un bulto y que supuestamente en ese bulto iba el cuerpo de María Belén. Imagínense, o sea, cómo está la situación. Ahora, escuchemos lo que dice, porque luego el gobierno, un poco tarde, pues... Luego tarde, claro, eso sí. Bueno, el presidente, el presidente, dijo que se ofrecía, pues, una recompensa. También la Policía Nacional habló sobre esta recompensa. Escuchamos lo que dice y cuánto es la recompensa que se ofrece. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Patricio Carrillo. Ah, no, no, Patricio Carrillo. Vamos a ver. Sí, la recompensa que se ofrece. Sí, correcto. Ahí estamos. Con todos los elementos que fortalezcan la investigación y que sean requeridos por los operadores de justicia, la Policía Nacional ratifica ante la opinión pública y autoridades que en ningún evento en el que uno de sus funcionarios falte a la ley o a la legitimidad tendrá la protección de la institucionalidad. Por el contrario, y como principio, exigiremos a los actores de justicia para que sobre la ilegalidad caiga todo el peso de la ley. El oficial sospechoso, al ausentarse por tres días, afrontará un proceso disciplinario que, de acuerdo al reglamento, le acarrearía la destitución y baja de las filas policiales. El Gobierno Nacional, ante este lamentable suceso, ha dispuesto la entrega de una recompensa de hasta 20 mil dólares a quien proporcione información valiosa para la ubicación del ciudadano requerido por la justicia. La línea 1-800-DELITO está habilitada para recibir información al respecto. Bueno, ahí entonces está la parte de la recompensa de los 20 mil dólares. Y recordemos que ya han pasado casos con instituciones de seguridad como los hermanos Restrepo, hecho que todavía no se aclara luego de muchos años. David Romo. Esperemos que no suceda lo mismo con esto. Tocará ver, esperar como siempre, porque no nos queda de otra, pues nada más que esperar a ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces, así está la situación con el tema de María Belén. Vamos a escuchar ahora al secretario, porque recuerda que dieron una rueda de prensa el día de ayer para hablar de este caso. El mismo teniente que estaba dando la versión de los 20 mil dólares de la recompensa, pues opinó mínimamente, mientras que en mayor espacio se llevó el secretario de Seguridad, Diego Ordoñez. Entonces, vamos a escuchar, vamos a escuchar cuál es la versión de parte del gobierno en su cronología de tiempo. Acabo de hablar hace un momento con la señora Elizabeth Otavalo, madre de la doctora María Belén Bernal. Le he hecho saber a nombre del presidente de la República la solidaridad y el compromiso de que este proceso se investigará y se buscarán responsables con total transparencia, de forma parecida a como ha expresado el señor ministro del Interior y el comandante general de la policía. Es importante para efectos de establecer claridad en este proceso hacer una hoja, una línea de tiempo que parece que sirva para entender cómo se fueron sucediendo los hechos. El día lunes 12 a las 5 de la tarde se recibe la denuncia de la desaparición de la doctora María Belén Bernal. Inmediatamente se activan todos los procesos de investigación. La DINASED toma cargo la investigación y el lunes de la noche se hace la inspección del dormitorio. Aparecen los primeros indicios. El día martes 13 a las 10 la Policía Nacional entrega la notificación al Policía Cáceres para que rinda versión en la Fiscalía. Y se le hace una petición a la Fiscalía de Retención lo que opera desde las 14.40 hasta las 22.40 del día martes 13. En ese lapso se realizan varios rellenamientos y pruebas forenses junto con la Fiscalía. Y se solicita que el fiscal formule cargos. Lamentablemente el fiscal consideró que no tenía suficientes elementos de convicción y no presentó cargos contra el Policía Cáceres. entre las 22.40 del día martes 13 y las 4 de la mañana del día miércoles 14 en donde se recibió en ese momento la autorización para vigilancia del Policía Cáceres es que se produce la fuga de este individuo. El día de ayer jueves 16 a las 21 horas recién llega la orden de detención. Esta línea de tiempo este recuento es fundamental para establecer que no es que se ha producido del lado de la Policía un acto de omisión o se ha pretendido encubrir o se impidió que el señor que el Policía Cáceres sea detenido. Esta línea de tiempo nos permite entender esto que se produjo. Asuntos internos la División de Asuntos Internos de la Policía ha iniciado inmediatamente los procesos de investigación para sanción de alrededor de 10 personas de 10 miembros de la institución policial jefes de control oficiales que estaban a cargo de la guardianía y sin duda para la destitución del Policía Cáceres. El presidente de la República ha dispuesto la inmediata separación del encargado de la dirección de la escuela. Igualmente se ha pedido a la Policía Nacional el incremento del personal para fortalecer la búsqueda del cuerpo de la doctora Bernal. Ahí decíamos que en la parte final el secretario decía para dar con el cuerpo de pero recuerden que todavía la esperanza está puesta en que la encuentren viva en que puede estar viva claro y mientras no se confirme nada no puedes manejar el término del cuerpo por ningún motivo simplemente una persona que está desaparecida pero no puede decir el cuerpo de la persona entonces luego él se rectificó y dijo no sigue en condición de desaparecida si admitió que dijo mal pero fue porque un periodista justamente le hizo notar esa equivocación bueno hasta ahí yo creo que está toda la cronología de los hechos de María Belén una madre que se encuentra desesperada por encontrar a su hija un hijo que espera a su madre y que no y que hasta el día de hoy llega o sea imagínense cómo debe de estar su pequeño hijo una relación que aparentemente en redes sociales se veía muy bonita pero miren miren realmente pues cómo quizás puede terminar esto porque sacando las conclusiones y de acuerdo a todos los testimonios pues da a pensar muchas cosas y una de ellas pues fue que quizás este hombre la pudo haber asesinado al amanecer Ciudad al Día FM Ciudad al Día FM Otra noticia bueno este es un tema así como medio aleatorio que ha estado presentándose en esta semana es que muchos niños y adultos han presentado molestias como vómito diarrea dolor a los huesos fiebre no sé hasta el momento hemos estado contactando con los especialistas del tema dicen que puede ser un virus bacteria no sé entre otras situaciones más ya en esta semana estaremos actualizando aquello pero si usted en su casa tiene una persona con estos síntomas con estos síntomas puede avisarnos al 098 428 1050 para de esta forma ir contabilizando cómo se está dando la situación por ejemplo nuestro compañero Darwin Sedeño estuvo terrible en esta semana al iniciar conocemos también de un sobrinito que estuvo así tenemos otro amigo que también pasó así los síntomas varían pero prácticamente viene siendo lo mismo hay un doctor también que el día de ayer publicaba en sus redes sociales que alrededor de 12 pacientes con esos síntomas le habían llegado en un solo día en un solo día así que si usted también ha presentado estas molestias pues nos pueden dejar su mensaje pues como dice ahora para contabilizar a la final pues más o menos cuántas personas están con esto pero imagínese 12 personas en un día terrible ¿no? claro y tenemos la prueba aquí a la mano que fue nuestro compañero Darwin Sedeño que pensó que una comida le había caído mal pero luego se dio cuenta de que era una especie de virus que tenía y no solamente él sino muchas personas en su entorno han sufrido de aquello ¿no? sí y recuerde lo mismo también me pasó a mí hace dos semanas más o menos ¿no? es medio extraño eso ¿no? y justamente le preguntábamos a una doctora sí dolor de cabeza dolor de cuerpo náuseas ¿qué más? un poco de fiebre escalofríos daño de estómago también ¿no? daño de estómago sí también una doctora decía que se asociaba a secuelas del COVID manifestaba puede ser también le llegaron algunos pacientes a ella con esos síntomas y les habían hecho pruebas porque yo en un inicio pensé que era una intoxicación yo dije de tantas cosas que a veces uno come pues quizás algo me hizo mal pero ella me decía no porque no creo que sea eso sobre todo porque dices que te dolieron los huesos ¿no? y en una intoxicación se supone que no te deben doler los huesos entonces se asume que tal vez puede ir por ahí con secuelas del COVID eso aún están analizando y eso también es lo que queremos ver ¿no? que qué está haciendo pues el el distrito de esta zona de salud pública claro nosotros compartimos esta semana esta semana compartimos con la zona al 4 esta información con unos amigos que tenemos allá y dijeron que ya iban a tratar de contactarse con epidemiología de acá del Carmen que le corresponde el caso para que puedan hacer el seguimiento de aquello claro tocaré hacer un seguimiento para ver qué es lo que está pasando pero bueno esperemos que no pase a mayores seguimos con la información otra de las noticias lamentables que se dio a conocer el día de ayer fue que una mujer embarazada fue hallada sin vida en Tulcán luego de 8 días de intensa búsqueda Dayana Ortega Cuasput fue hallada sin vida la joven había desaparecido el 7 de septiembre en Tulcán y tenía 8 meses de embarazo el cadáver de la ciudadana se encontró en el sector de Chapuel Alto en el cantón Tulcán la noche del 15 de septiembre César Yepes jefe de la dinaset en Carchi indicó que a través de las investigaciones al personal policial llegó hasta el lugar donde selló el cadáver de Dayana un informado señaló que la fiscalía expidió una orden de detención con fines investigativos en contra del ex conviviente de Dayana quien era el padre del bebé que ella llevaba en su vientre la información preliminar que se tiene es que supuestamente pues él la había llamado a ella con engaños a decirle que le iba a dar un dinero justamente para el parto y pues se supone pues que en ese momento esta persona la asesinó él ahora pues está detenido bajo investigaciones y se espera pues a la final que la fiscalía le expida una orden de detención bueno esto ya está con estos fines investigativos ahora a ver que sigue después de todo eso y justamente hablando de estos temas porque también el día de bueno en esta semana circulaba en redes sociales un video de un hombre que le pega sin piedad a una mujer y también a la niña la niña estaba presenciando todo esto una niña de apenas dos años de edad una persona ya adulta luego de eso se supo que era el hijo que le estaba pegando a la mamá ahora lo terrible de esto es que hay personas que pasan por el lugar y no hacen nada o sea graban te miran te vuelven a mirar pero no hacen nada no piden ayuda ni nada lo mismo pasó en estas semanas en estas semanas sobre la denuncia de una mujer que había sido agredida por un hombre en la calle ahora se está buscando este hombre eso fue en Guayaquil y él había estado pues diciéndole cosas obscenas a esta mujer y ella respondió a esto porque el hombre pues también había había intentado un poco abusar no la había tocado y en esto pues ella responde y en lo que responde este hombre la agrede le tira el piso la escupe y le da golpes sin piedad entonces también a plena luz del día muchas personas vieron y nadie hizo nada ahora la violencia contra la mujer que está haciendo con esto porque se destina pues recursos para atender esta parte pero lamentablemente no se ejecuta solo para que escuchen estos datos en Ecuador cada 28 horas una mujer es asesinada la cifra de asesinatos de mujeres continúa en aumento eso reporta el último mapeo de fundación Aldia que ubica al país en uno de los años más violentos contra las mujeres 206 feminicidios han ocurrido hasta el 3 de septiembre en el país y la cifra lastimosamente sigue actualizándose además se da un contexto donde la desaparición de la abogada María Belén y el hallazgo del cuerpo de Dayana Ortega embarazada en Tulcán consternan a los ciudadanos son ya 1247 vidas que se han arrebatado a causa de la violencia machista en Ecuador desde el 2014 según levanta el registro las edades en las que estas mujeres fueron asesinadas son las siguientes frecuentemente de 22 años adultas 66 años y 24 eran menores de edad de las 206 muertes violentas 6 de ellas se trata de transfeminicidios y 115 feminicidios por delincuencia organizada desde CEPAM una organización que desde 1983 trabaja en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de una vida libre de violencia en Guayaquil resaltan que es importante dejar de hablar de sicariatos y definirlos como femicidios estas declaraciones buscan visibilizar un nuevo tipo de violencia contra las mujeres que en el territorio ecuatoriano y es que las mujeres están siendo asesinadas en el contexto del narcotráfico Vivian Hidrobo parte de la fundación de igual manera reflexiona sobre el tema y dice los cuerpos de las mujeres se conciben como territorios contextualiza que han podido identificar que los asesinatos de las mujeres provocados por landas criminales se visibilizan mensajes como de ensañamientos cuenta que a un hombre lo pueden matar con un disparo pero que al cuerpo de una mujer encuentran más de 50 tiros para Vivian ese tipo de crímenes tienen la intencionalidad de expresar control sobre el territorio y poder sobre el cuerpo de la mujer los casos de femicidios detallados por provincias ubican a Guayas como la provincia más peligrosa para ser mujer en el Ecuador seguido adivinen por quién por Manaví cometió muertes violentas y luego Esmeraldas donde se ha asesinado 17 mujeres así están las cifras ahora ustedes se preguntarán pues qué pasa con con las mujeres pues que tienen a sus hijos estos niños pues quedan sin su madre sin un padre quedan en la orfandad y más o menos hay un dato cuál es el camino de ellos cuál es el camino de ellos adivine cuántos cuántos niños hasta el momento han quedado en orfandad 144 niños imagínense qué va a pasar con estos 144 niños y qué pasa con y qué pasa pues se está atendiendo no se está se está atendiendo este sector lamentablemente no los recursos no se ejecutan para este sector bueno lamentablemente hay un descontrol social que nosotros hemos ido mencionando cada vez que tenemos la oportunidad es de que esto va a ir en incremento y ya compartimos la versión que decía el Papa Juan Pablo II el Papa Francisco perdón que decía que estamos viviendo una tercera guerra mundial y la tercera guerra mundial es justamente esto la pérdida de la conciencia ahora vemos que los políticos más le dan espacio al show que a lo cultural que a la familia creen que al hacer fiesta al construir centros de diversiones la familia va a estar bien y menosprecian o no le dan ese valor a lugares de formación a lugares de compartir con familia al civismo mismo van destruyendo el tema del civismo entonces esto va sumando parte de un todo aparte de aquello la discriminación que existe en temas sociales hay muchas personas tienen mucho otras personas tienen menos y sucede que también esto se va haciendo desigual con el paso del tiempo niños que crecen en medios de violencia de bandas de sicariatos y para ellos se les va haciendo común ya hemos visto niños que están ingresando a las bandas de los 12 11 años y ya están matando entonces lamentablemente para ellos la vida útil de su vida en esta tierra disfrutar las cosas maravillosas que tiene este planeta se reduce porque al cabo de 14 años al cabo de 18 años al cabo de 20 años van muriendo y quienes hacen cabeza quienes reclutan a estos jóvenes pues lógicamente seguirán viviendo pero ellos simplemente son hormiguitas que son necesarias para llenar el hormiguero pero ya en su momento no importa si mueren o no mueren ya habíamos visto este asesinato que se ejecutó aquí en la 3 de julio veíamos que era un joven quien lo hizo veíamos que no era tan experto con este tema de lo que estaba haciendo y no estoy diciendo que quiero que se vuelva experto sino que digo que vemos que son jóvenes que no encuentran un camino universitario en la vida familiar no hay una educación que te incline o te diga a ver chicos si no quieres estudiar pero emprende acá desarrollemos esto acá y también otra cosa importante que nosotros como hablemos un poco de la familia que somos un espejo de lo que nuestros hijos quieren llegar a ser entonces si nosotros estamos sin inspiración sin aspiración de llegar a X punto de la vida pues nuestros hijos van heredando también todo ese sentimiento toda esa esa depresión también que se va generando y cuando también damos demasiado sucede de que al momento que no tienen nada también se sienten inútil porque sienten que el mundo se les va a acabar entonces hay que manejar un equilibrio ya hemos dicho siempre no nacemos no tenemos un título que nos da siendo padre vamos aprendiendo en el camino pero ya depende de nosotros en medio de este mundo convulsionado que estamos viviendo tratar de nosotros ser la diferencia sabemos que hay maldad sabemos que hay todo pero también sabemos que los buenos somos más este tema justamente lo reflexionamos con la doctora y psicóloga Ruth Giller lo pueden encontrar en nuestro canal de youtube también lo pueden encontrar en nuestra página de facebook un tema para analizar para analizar varias aristas porque no solamente es una cosita sino muchas pero en la medida de lo posible pues se trata todo de analizar lo principal así que vayan a verlo porque está bastante interesante ya solo puntualizando con el tema que habíamos dicho ya nos están llegando mensajes dice vómito diarrea fiebre esos son los síntomas lo que decía la profesional o las personas que estábamos consultando de este tema dice que las secuelas del COVID actualmente están durando hasta 6 meses entonces se supone claro son secuelas son secuelas recuerden también que hay personas asintomáticas que siempre nos queda la duda en la cabeza pero es que yo no me he infectado el COVID pero recuerden que también estamos los asintomáticos y si estamos dentro de una misma familia a veces no todos se contagian se contagia a veces uno se contagia dos y esto ha pasado aquí puntualizo aquí puntualizo algo porque también dicen como que tengo temor de haber contagiado a mi familia hablamos de secuelas no de que tienes COVID o sea estamos hablando de que tuviste COVID y que tuviste secuelas claro por ejemplo yo le decía a la doctora bueno es que a mí me dio en enero no creo que hasta ahorita tenga las secuelas y me dice sí eso sí es posible sacan las secuelas y lo mismo le pasó a mi hijo mira también lo puedo certificar acá estaba con una fiebre terrible casi llegando a 40 y al siguiente día estaba fresco o sea son cosas así como ahora llueve y hace sol sí claro es que la doctora justamente decía sobre este tema porque ya varias personas se realizaron estos exámenes vieron si es que era acaso intoxicación vieron si se trataba de una gastroventritis pero nada de estos resultados han salido positivos por lo que en una en un primer momento sacan esta conclusión que obviamente pues no es 100% certificada porque todavía tiene que hacerse análisis y todo lo demás que pueden ser secuelas del COVID o sea eso es una primera parte no puede también ser una bacteria o un virus que ande por ahí no se sabe porque son varias las personas que tienen que están con estos síntomas ahora ver si eso está a nivel nacional habría que ver en qué cantones está porque si no también hay que identificar si es por el consumo de agua no apropiada como sabemos aquí en el Carmen tenemos agua entubada no potable entonces puede que también se genera aquello entonces esto es un tema de análisis que ya como dije los epidemiólogos tendrán su trabajo que hacer para identificar si solo es en el Carmen o es en otro lugar pero si ponemos en balanza o en contexto el tema de que mi hijo también que vive en Flavio Alfaro sufrió de este problema pues por eso más o menos hay que tomar en cuenta aquello sí porque bueno yo más he escuchado este caso en el Carmen en el Carmen pues la mayoría de personas con las que he conversado me dicen yo también tuve eso a mí también me dieron esos síntomas y no son síntomas que te duran mucho mucho tiempo hasta una semana creo yo o tres días a mí la verdad no me duró tanto también este para analizar ahora dirá la gente pero yo no estoy tomando agua de la llave pero te bañas con esa agua entonces cuando te bañas uno tiene esa tendencia de abrir la boca meter agua en la boca y botarla o sea desde ahí ya te estás contaminando si fuera el caso no estoy diciendo que el agua aquí el Carmen no vale sino que posiblemente ya vuelvo y digo ya los profesionales harán su investigación respectiva sí ojalá que den que den con el punto exacto porque si es una situación bastante preocupante como les decía no solamente es que se ha escuchado en una o dos personas sino ya varias personas sobre este tema léase ese comentario que llegó ese mensaje ya bueno dice buenos días Don Over le comento que la semana pasada mi hija de nueve años estuvo con vómito daño de estómago dolor de cabeza pero no le dio fiebre y en esta semana el día lunes estuvo mi hijo con los mismos síntomas pero no le dio vómito y anoche le dio a mi otro hijo fiebre vómito y dolor a los huesos solo le he dado agüitas de montes hierbabuena orégano y con eso logré calmar calmarle es preocupante la situación uno va al hospital igual no hay solución solo te mandan hidratantes y que vaya a la casa y sí la verdad que sí tú quieres saber a la final que tienes pero te dicen bueno hidrátese tómese esta pastillita paracetamol exactamente pero de ahí no pasa a más mire mire aquí casi toda la familia todos los hijos por lo que dice han caído con esto terrible mire lo que recomendaba al profesional vuelvo y repito en esta semana estábamos hablando con alguien de zonal de salud y que decía que ya iba a pasar el quipus que le llaman o sea un correo electrónico para que hagan la ejecución los epidemiólogos del Carmen de la investigación y decían pues en este punto es como que no automedicarse ¿no? ¿cómo controlar la fiebre? decían posiblemente con el paracetamol bajar un poco la fiebre utilizar el agua en nuestro caso un hijo alguna vez estuvo no en este momento sino estuvo enfermo con fiebre que le subía la fiebre a tope por temas de COVID y nosotros nos tocaba meterlo a 2 de la mañana a 3 de la mañana a la ducha porque era incontrolable no había medicamento que le bajara la fiebre y la única forma que le bajara era pegarle un bañito a la hora que tuviera que bañarse dependiendo los síntomas dependiendo el incremento de fiebre que tuviera entonces ¿qué recomiendan? sobre todo cuando se hay estos daños de estómago que podríamos nosotros interpretarlos es tomar nuestras agüitas de tiempo también para no automedicarnos que puede hacernos resistente o afectarnos un poco más según lo que decía el profesional pero es un tema que ya andaremos en esta semana que viene a través de el Facebook y YouTube de Ciudad al Día Instagram vamos a estar compartiendo buscando versión de los profesionales y además estaremos haciendo un proceso de entrevistas con estas personas que nos están contando estas historias que a propósito 098 428 1050 es el contacto de Ciudad al Día para que nos deje ahí su testimonio y nosotros en esta semana poder contactarnos y poder hacer una entrevista porque esto hay que hacerlo público para que tomen acciones porque recuerden que una golondrina no hace verano como dice entonces tratemos de hacer ese poco de golondrina para que llueva perdón para que no llueva claro que sí entonces hay que estar muy atentos a nuestras redes sociales que es la principal vía para que se pueda comunicar con nosotros y pues al número que ya mi compañero dijo mencionó yo lo vuelvo a repetir 098 428 1050 y nos puede dejar su testimonio y esperemos que esta semana y siga enviando durante la jornada sí, sí siga enviando para poder antes de finalizar el noticiero ir dándole mensajes también para que las autoridades escuchen y sepan que hay más casos sí, sí esperemos esperemos que haya una pronta respuesta ante esto y se adopten las medidas necesarias para que se pueda contrarrestar esto porque como ya vemos no solamente ha sido a una o dos personas sino ya a varias personas de lunes a viernes de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en facebook y youtube ciudad al día noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con karen ponce y over mendoza ciudad al día contenido actualizado en línea en todo momento seguimos 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 ahí está el ingeniero luis lor se me la he pegado la colcha otra vez todavía no llega ya lo habíamos anunciado pero todavía no llega como siempre vamos a aprovechar vamos a aprovechar el espacio para hablar de las preguntas karen ponce que también es otro de los temas en discusión que está en esta semana necesario no necesario para qué gastar tanta plata bueno posiciones y posiciones claro que sí esta semana justamente el presidente guillermo lasso antes de irse porque no está en el país antes de irse a eeuu presentó las 8 preguntas que integrarán la consulta popular nosotros ya hemos publicado estas preguntas en redes sociales pero cuáles son estas 3 áreas de las preguntas enmienda para promover la seguridad ciudadana enmiendas para el fortalecimiento de la democracia y enmiendas para proteger el medio ambiente vamos con la primera pregunta primera pregunta dice señores niños y niñas terminando acomodarme aquí atención niños y niñas la primera pregunta que propone el gobierno es ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las fuerzas armadas en las funciones de la policía nacional para combatir el crimen organizado? en la actualidad la constitución del ecuador no permite que las fuerzas armadas apoyen a la policía en la protección interna y en el mantenimiento del orden público para seguir adelante con esta propuesta se debe enmendar a la constitución considerando que esto pues ya fue aprobado hace tiempo y que pues luego la constitución dijo no va más segunda pregunta niños responder con verdadero o falso a ver la segunda pregunta que dice el gobierno que plantea realizar es ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través del proceso que se respeten los derechos y garantías? la constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos en todos los delitos incluyendo lo que están relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico tráfico de armas trata de personas y el tráfico de migrantes la pregunta reconoce la necesidad de una enmienda constitucional en caso de ganar el sí será pregunta está proponiendo recordemos muy bien recuerde que está proponiendo son preguntas posiblemente y se van a sumar otras más según lo que analizamos otras dos más supuestamente ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione evalúe Hacienda capacite y sancione a los servidores que forman parte a través de un consejo fiscal? en la actualidad quien se encarga del proceso de selección evaluación capacitación y sanción de los fiscales es el Consejo de la Judicatura aquí quiero abrir un paréntesis pequeñito porque justamente la Fiscalía reaccionó ante esta pregunta de la consulta popular que habla de su autonomía ahora ¿qué dijo la Fiscalía? la Fiscalía a través de un comunicado indicó que necesita de una verdadera autonomía que le permita seleccionar evaluar capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos a escala nacional razón por la cual dijo que sería innecesaria la creación de otro consejo que ponga en obstáculo el trabajo que se ha generado sostuvo que la institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos respetando los principios de meduría meritocracia oralidad transparencia y publicidad sugeridos la Fiscalía aclaró que atender a la autonomía como un concepto global que le permita brindar un acceso a una justicia más ágil y eficiente implica quitar las trabas que representa que otro cuerpo colegiado cualquiera que este sea tome las decisiones en lugar de que sea la institución que lo haga entonces por ahí ya más o menos la Fiscalía sacó sus garras y dijo no estar de acuerdo con esta pregunta siguiente pregunta o ver Mendoza claro que sí aquí ya adoptamos las preguntas para promover el fortalecimiento de la democracia pregunta 4 sería estaba con el tema de la Asamblea está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios un asambleísta por provincia un asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior en su discurso el presidente Guillermo Lazo dijo que el número de asambleístas debería ser reducido a un número cercano a 100 ahora hay 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022 el número aumente a cerca de 152 asambleístas otro tema bastante también discutido unos están de acuerdo otros dicen que no que eso no es que vaya a mejorar la situación pero bueno cada quien con su opinión sobre este tema siguiente pregunta pregunta 5 está usted de acuerdo con exigir a los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligados a llevar un registro de sus miembros auditado auditando periódicamente por el consejo nacional electoral según el gobierno en la actualidad hay 272 movimientos políticos que no garantizan la representación ciudadana ni una adecuada participación de sus miembros pregunta 6 está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el consejo de participación ciudadana y control social e implementar procesos que garanticen meritocracia escrutinio público colaboración y control de diferentes instituciones de modo que sea la asamblea nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente se eligen en el consejo de participación ciudadana y sus consejeros el consejo de participación ciudadana y control social tiene la autoridad para designar a 77 autoridades públicas en el último año el consejo se ha visto envuelto en varias polémicas internas vamos con la pregunta penúltima a la 7 las preguntas para proteger el medio ambiente mire usted que le vamos a preguntar si quiere o no quiere vivir luego de unos cuantos años en este planeta está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al sistema nacional del área protegidas en la actualidad la constitución no considera las áreas de protección hídrica como parte del sistema nacional de áreas protegidas esta enmienda cambiaría eso pregunta número 8 la pregunta para proteger al medio ambiente que sería la segunda pero pregunta 8 de forma general está usted de acuerdo con que las personas comunidades pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiadas de compensaciones debidamente regularizadas por el estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales por ahora no hay establecido un sistema que permita entre compensaciones a las personas que contribuyen a la conservación de la naturaleza ahora ¿qué dice por aquí? aquí dice el presidente Guillermo Lazo carencita que querían hacerles un bonus a las personas que cuiden el medio ambiente o sea pórtate bien que yo te voy a pagarles que te voy a recompensar si algo así yo creo que eso ni siquiera debería de ser pagado no porque tú tienes que estar consciente de que debes de cuidar el medio ambiente contaminas ambiente toma preso quemas preso y ya está bueno las preguntas fueron aceptadas por unos por otros fue bastante criticada sobre todo dicen bueno y esto en qué ayuda al Ecuador en qué cambia la situación en la que estamos en el Ecuador otros decían no esto sí va a cambiar muchas cosas pero bueno el abogado constitucionalista Mauricio Larcón explicó que ahora el siguiente paso es presentar las preguntas a la corte constitucional para que esta emita un dictamen sobre su constitucionalidad o sea de aquí hay que esperar alrededor de 20 días hábiles para revisar las preguntas luego si el dictamen es favorable es decir si las preguntas se enmarcan en la constitución se envía al consejo nacional electoral y este llamará al proceso electoral que se supone que quieren hacerlo en los comicios del 2023 en las elecciones del 2023 así que toca esperar ahora conlleva un gasto también económico conlleva un gasto económico bastante alto solo con por decirles una cifra aproximada de 40 millones de dólares por esa consulta popular 40 millones de dólares ahora que dijo la Conalle también porque ante esto pues se pronunciaron y el presidente de la Conalle dice no estamos de acuerdo con la consulta no resuelve nada es una falacia el presidente de la República Guillermo Lazo no tiene legitimidad de preguntar nada así lo dijo Leonidas Isa según Isa el presidente Lazo busca oxigenarse políticamente y las preguntas que se plantean no resuelven nada advirtió que con una de las interrogantes el mandatario busca controlar todos los espacios del poder del estado lo que significa una dictadura el dirigente calificó como una irresponsabilidad una falacia la propuesta del ejecutivo ya que revisando las ocho preguntas en términos ambientales no resuelve nada explicó que mientras se intenta posesionar la consulta ambiental en estos momentos se está abriendo 39 bloques petroleros sin haber garantizado lo que dice la constitución y los instrumentos internacionales como es la consulta previa libre e informada él dice no es verdad que estén queriendo salvaguardar los intereses de la ecología del ambientalismo o de pronto salvaguardar los nichos ecológicos en el ecuador eso es una mentira una falacia nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y no vamos a ir de frente porque no resuelve el problema son preguntas vacías no resuelven nada como les decía hay personas que apoyan esta consulta popular que la ven necesaria pero hay otro grupo de personas que dicen no no sirve de nada son preguntas vacías son preguntas que no resuelven nada pues como lo dijo el presidente de la conalle le unidas y el presidente guillermo lazo dijo a ver esta va a ser una consulta donde no va a haber ni un político esta es una consulta donde el pueblo tiene su opinión y no sé qué nos te acuerdas sí y recuerda que también dijo que la consulta ciudadana enfrentará todos los problemas que el ecuador no ha podido resolver en su pasado y que actualmente no nos permite desarrollarnos cómo y hacia dónde queremos puede que las preguntas quizás estén bien y todo lo demás pero si uno se pone a analizar a profundidad no así como solucionar los problemas que tenemos en la actualidad no veo que vaya por ahí la cosa no claro porque hay preguntas lógicas que estamos hablando de cuidar el medio ambiente o sea a quién no le interesa cuidar su casa o sea para qué le pregunto mejor aplico una sanción más efectiva drástica y también al respecto de aquello la fiscalía reaccionó porque en la consulta popular donde habla de su autonomía tras la presentación de las preguntas de esta consulta la fiscalía general del estado reaccionó porque en uno de los cuestionamientos alude la autonomía de la fiscalía apenas la corte constitucional aboque conocimiento del tema presentará un amiscuray curi curiay que es eso pues es prácticamente el referirse a una presentación realizada por terceros ajenos a un litigio eso quiere decir eso no la pregunta dice está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la fiscalía general del estado para que esta selección evalúe hacienda capacite y sancione a los servidores que la conforman a través del consejo fiscal al respecto la entidad hizo algunas puntuaciones a través de un comunicado eso justamente eso fue lo que leí hace un momento justamente que les explicaba pues que la fiscalía decía no 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 o sea no necesitamos a alguien más es como algo así como que no necesitamos que nos vengan a controlar algo así lo vi nosotros en mi casa mandamos nosotros y no quiero que nadie más me venga a decir cómo comportarme exactamente entonces yo más o menos lo vi de esa manera como que aquí mando yo y no me vengan a estar adicionando más cositas por ahí no 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 pero ya les digo o sea esto todavía tiene que pasar por un proceso y mientras se apruebe y todo lo demás hay que ver que sigue surgiendo por ahí recuerde que va a haber publicidad a favor de la consulta popular para que ya estén más o menos preparados y también va a haber publicidad en contra de la consulta popular escríbenos o llámanos 098 428 1050 ciudad al día malena segovia entra al campo de juego con deporte al día buenos días seguidores de ciudad al día arrancamos un sábado más acompañándolos y como siempre les agradecemos pues la sintonía a través de la 88.1 a este equipo de ciudad al día que está pues comprometido cada sábado desde las 5 de la mañana acompañarlos con información con música con entretenimiento y sobre todo con deportes y es que arrancamos para por supuesto comentarles la noticia de la semana cuál fue la noticia de la semana FIFA ratificó el fallo a favor de Ecuador y de esta manera se cierra el caso que desde abril aproximadamente ha estado siendo el dolor de cabeza para la federación ecuatoriana de fútbol con Bayro Castillo la comisión de apelación emitió este viernes su veredicto en la apelación de la federación de Chile y Perú por un posible incumplimiento del jugador según dictamen a favor para la federación ecuatoriana de fútbol en el caso Bayro Castillo acusado por la federación de fútbol de Chile por una supuesta alineación indebida en los partidos de la eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 la comisión de apelación de la FIFA informó este viernes su fallo sobre la apelación presentada por el fútbol chileno secundada por la federación peruana de fútbol contra una primera decisión adoptada por la ya comisión disciplinaria de la FIFA ante un posible incumplimiento de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de fútbol ecuatoriana recuerden que esto se dio porque supuestamente Bayro Castillo no era ecuatoriano problema que se viene dando desde el 2019 y justamente también por este supuesto Bayro Castillo no fue tomado en cuenta en los primeros encuentros de eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 la comisión detalló que tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente la comisión de apelación ratificó la decisión de la comisión disciplinaria de cerrar la investigación del caso iniciado contra la FEV en silencio seguimos defendiendo lo que ganamos en la cancha destacó Francisco Egas presidente de la FEV una vez conocida la resolución publicada por el directorio en redes sociales según la documentación analizada en la comisión de apelación entre otras consideraciones se ha estimado que el jugador debe ser considerado poseedor de nacionalidad ecuatoriana permanente de conformidad con el artículo 5 del reglamento de aplicación de los estatutos de FIFA señaló el comunicado las decisiones adoptadas informaron a las partes afectadas y quedan sujetas a recursos ante el tribunal de arbitraje deportivo es decir el TAS la siguiente instancia a la que Chile llevará el caso según adelantaron en junio cuando la comisión disciplinaria desestimó los cargos contra la ecua fútbol ahí lo tienen entonces de esta manera se cierra definitivamente el caso Bayron Castillo estando nada más y nada menos que a dos y un poquito menos a dos meses de ya disputar el mundial de fútbol Qatar 2022 por otro lado vamos a comentarles previo al llamado final para Qatar 2022 pues ya Gustavo Alfaro abre las puertas de la tri a los jugadores que han estado ya llegando porque recuerden que se va a tener un entrenamiento previo a los encuentros o a los últimos encuentros en realidad preparatorios de cara al mundial cuatro tricolores tienen su primer llamado oficial a la selección un quinto elemento reaparece en la nómina que estará ante Arabia Saudita y Japón el último llamado de Gustavo Alfaro previo al mundial de Qatar pone en lista a cuatro jugadores que tienen su primera convocatoria en la selección nacional que medirá amistosos ante Arabia Saudita y Japón en Europa el seleccionador citó 28 jugadores con la base de tricolores que terminaron la eliminatoria a lo que se suma un lote de elementos jóvenes con proyección sin que esto asegure su presencia en la nómina definitiva entre ellos se encuentran Patrick Zondelgado William Pacho Anthony Valencia que llegaron por primera vez a la tri y a ellos se suma Gonzalo Valle citado en agosto para un microcitlo de goleros pero que tendrá un primer trabajo con equipos complementarios cuatro nombres a los que Alfaro les abre las puertas de la selección y a los que se buscarán analizar como posibles alternativas recuerden que solo 26 jugadores tricolores podrán estar dentro de la convocatoria oficial para el mundial de Qatar Delgado de 18 años salió de las inferiores de Independiente del Valle y fue cedido esta temporada al equipo de reserva del Ajax el volante se reunió con Gustavo Alfaro la última semana durante la gira técnica cumplida por el seleccionador quien le transmitió sus deseos de que él pueda formar parte de este proceso por otro lado Pacho de 20 años fue otro de los que reciben la oportunidad de llegar por primera vez a la tricolor de buen presente en el desarrollo que él ha estado presentando Valencia de 19 años es también de la cantera de Independiente y en julio se sumó a Pacho en el Real en el Royal At War el volante guayaquileño alterna en el equipo y entre torneo local y Conference League suman nueve apariciones con dos goles en su cuenta uno en cada torneo de esta manera a este grupo de caras nuevas en la tri se suma a la presencia de Nelson Angulo delantero que esta temporada llegó a jugar en Bélgica donde tiene poca actividad aunque ya suma una aparición con la selección ecuatoriana en el amistoso ante México que se disputó en agosto ganando 3 por 2 el resto de la no menta tricolor para los amistosos el 23 de septiembre en Arabia Saudita y el 27 ante Japón en Murcia respectivamente se mantiene con la base del equipo que cerró la eliminatoria un equipo con poco espacio ya para pruebas y con nombres definidos en la agenda de Gustavo Alfaro de esta manera pues ya se va delineando el trabajo de Gustavo Alfaro para lo que será el mundial en noviembre por otro lado y hablando de tenis Federer se retira del tenis tras 24 años en el circuito y con 103 títulos el suizo Roger Federer que se retirará del tenis profesional la próxima semana ha jugado durante 24 años es lo que lleva su carrera profesional 1526 partidos individuales con un balance de 1251 victorias 275 derrotas y 223 de dobles Federer considerado uno de los mejores deportistas de la historia nació en Basilea el 8 de agosto de 1981 por lo tanto se retira con 41 años de edad comenzó a jugar al tenis a los 8 años aunque no fue hasta los 14 cuando decidió tomárselo ya en serio y tener este deporte de manera profesional como se resume la trayectoria de este gran deportista el mejor ranking número 1 lo ocupó por primera vez el 2 de febrero del 2004 cumplió récord de semanas consecutivas siendo el número 1 desde el 2 de febrero del 2004 hasta el 18 de agosto del 2008 total de semanas como número 1 310 títulos ganados 103 títulos según es el segundo jugador de la historia tras los 109 títulos de la estadounidense Jimmy Connors nunca se ha retirado de un partido los partidos jugados han sido 1526 partidos individuales y 223 de dobles partidos individuales ganados 1251 y perdidos 275 número 1 de más edad 36 años en el 2018 y de esta manera pues un sinnúmero de objetivos cumplidos más un sinnúmero de récords que él suma en su carrera y que pues bueno esta leyenda decide retirarse del tenis profesional no queremos despedirnos sin antes comentarles el tema de la ruta del plátano que se llevará a cabo este fin de semana finalmente tras un año de espera este sábado y domingo se celebra la decimosegunda edición de la ruta del plátano y ya hay un cronograma para las actividades el miércoles de esta semana se realizó ya el lanzamiento y la presentación oficial de la decimosegunda edición de la ruta del plátano de la misma manera el 16 ya se empezó con la entrega de kits a los competidores a los cientos de competidores que ya llegan pues al cantón y también a los sectores aledaños de la puerta de oro de manaví para el 17 se prevé el arribo y la admisión para quienes van a estar dentro del camping en la quinta san felipe el 17 a partir de las 6 de 8 am a 6 pm se dará para la admisión de stands y exposición en la feria de marcas que también se realizará dentro del mismo evento para el día de hoy se tiene la carrera de niños ruta del plátano a partir de la 1 de la tarde y pues por supuesto mañana estaremos desde las aproximadamente 8 de la mañana pues acompañándolos y transmitiendo para ustedes lo que será la ruta del plátano en su décima segunda edición así que no se lo pueden perder ha sido un gusto poder compartir esta mañana con ustedes muchas gracias a Malena Segovia con la actualización deportiva del día de hoy muchas gracias ahora si vamos a Darwin Sedeño ya se encuentra también con Revienta las Ventas vamos a presentarlo reporta en vivo Darwin Sedeño reporta en vivo vamos a ver donde se encuentra Darwin Sedeño con quien está que nos trae el día de hoy cerquita bueno estoy cerca de mi casa en el barrio Carmen Sedeño Lucha porque estoy por aquí porque bueno esta semana pensando no ya la comida y la comida y por otra parte la comida y dejando la última parte de la comida no pensé en algo muy diferente entonces estamos aquí en el domicilio de Don Víctor Manuel Sedeño Moreira Don Víctor Sedeño aquí en Carmen Sedeño Lucha compañeros y seguidores de oyentes de la radio bueno Don Víctor se dedica a realizar terapias de masaje vamos a hablar de este esto algo que en la actualidad pues va a beneficiar mucha vez comenten Víctor que es lo que usted hace aquí muy buenos días lo que pasa que acá pues en el cantón del Carmen lo que es provincia de Manaví estamos nosotros ubicados en el kilómetro 34 carmenses en lucha yo soy fisioterapeuta y pues hacemos lo que es la terapia es estresante para que con el propósito de ayudar a la gente porque ahorita en la situación como estamos nosotros pues vivimos en un cuadro de estrés entonces el estrés que pasa que causa bastante daño en el ser humano como decir el infarto la trombosis los derrames bueno que lo mismo entonces eso es lo que nosotros realizamos aquí en Carmen Sedeño Lucha ya don Víctor esta semana tuvimos también un segmento y que nos hablaba del estrés y usted también lo acaba de decir entonces qué es lo que hace usted cómo realiza las terapias para que las personas sepan tengan en cuenta pues cómo lo que hace usted para que le puedan visitar ya verá don Darwin lo que pasa acá es que las terapias se realizan lo que es con masaje lo que es palmoterapia lo que es terapia eléctrica electroterapia lo que son terapias con hielo terapias calientes y también con la mano entonces eso es para desinflamar el cuerpo las articulaciones para que el paciente esté bien entonces cuando el cuerpo está desinflamado la persona totalmente no tiene estrés porque esto se inflama a base de la comida que comemos ahora hoy en el día porque bastante químico estamos lanzando a nuestro organismo y por eso es que los bienes les creen se inflama el cuerpo se inflama todas las articulaciones y la persona de ley que pasa enferma ¿cómo se llama esa partecita? bueno usted conoce de su labor que le cogen y le guindan en una vega del zinc y luego pues le amarran de los pies y le ponen como un murciélago con las patas para arriba digo yo así es don Darwin es verdad verá esa es una terapia que primeramente para llegar allá al paciente hay que como es prepararlo prepararlo para que esté bien también el paciente eso es para la columna vertebral cuando hay problema en la columna vertebral cuando los discos están montados no funciona bien un disco una vértebra entonces hay que guindarlo para que timbre el disco y el paciente vuelva a la normalidad ¿qué tiempo tengo que estar ahí guindado? no solamente son segundos solamente segundos usted coge subió el cuerpo y el fisioterapeuta trabaja abajo como es con la terapia y rápidamente se baja nuevamente se sube y así mismo son segundos nomás y ahí vuelta se baja y ahí pues son tres subidas que hay que hacerle a un paciente para que despegue la vértebra y desinflamen los nervios los nervios lumbares con los nervios siáticos ya listo bueno qué interesante saber que también pues puedo estar relajado qué recomendable es hacerme los masajes a la semana ¿cuántas? verá como es un tratamiento para lo que es el estrés son tres terapias seguidas puede ser también día por medio pero de ahí para que el paciente esté bien el cuerpo del paciente esté bien es cada mes una terapia cada mes una o dos terapias usted va a andar bien bien papelito todo el tiempo evita cualquier tipo de enfermedad porque el peor enemigo que tenemos hoy en el día es el estrés ya por ejemplo usted lo acaba de decir ya para personas que tienen alguna complicación pues se me ha seguido de repente los que tienen menos complicación pues lo puedo hacer una vez por mes o dos veces por mes así secuencialmente sí exactamente claro cuando ya la persona está bien pero bien complicado es una vez por vez ya lo opinan como murciélago no depende eso ahí es cuando si por ejemplo hablamos del estrés es diferente a lo que es una columna vertebral claro ahorita pues le estoy hablando sobre el estrés cuando hay guindadura del cuerpo es porque porque hay problemas en la columna vertebral y los nervios están bien inflamados entonces a veces también los discos de la columna están virados entonces para dejar recta la columna vertebral y que el paciente se sienta bien como vuelta le digo tenemos que guindarlo hay tratamientos que guindaduras pero hay tratamientos que no solamente se trabaja bajo con terapia con masoterapia todas esas cosas lo que se le aplica toda la terapia completa al paciente que chévere con qué clase de medicina usted labora con la natural don Darwin sí por lo natural bueno hay la mayoría de como es de la medicina yo trabajo con los estados unidos que llega acá que la glucosamina el colágeno americano todo eso pero son medicinas naturales cabe recalcar que usted no tiene su consultorio pero le presta estos servicios y ayuda también a muchas personas desde la comodidad de su hogar sí don Darwin yo bueno tengo un localcito aquí arriba en mi casa para llegar a las personas y pues así ayudando ayudando bastante a la gente porque como le digo vuelta a veces la gente necesita esto y hay que saber hacer una terapia porque muchos terapeutas pues no saben dónde están los puntos clave para sacar el estrés lento y despacio don Víctor por favor número de celular porque yo sé que muchas personas les está interesando lo que estamos comentando creo que me va a tocar que hacer también bueno no me va a entender como un cílogo pero algo hay que hacer una majada digo yo don Víctor su número de celular por favor para que las personas le consulten y obviamente pues vengan y se hagan las terapias que van a andar mejor ya don Darwin verá don Darwin mi nombre es Víctor Manuel Sedeño mi número de teléfono es 09 80 67 94 32 cualquier información pues estamos ubicados aquí en Carmen Sede Lucha por las piedritas la dirección de arriba de lo que es la escuela Carmen Sede Lucha entrando por las piedritas ahí al finalizar coge la como es la la calle a la izquierda hay una jardinera afuera ahí es mi consultorio listo los compañeros en estudios tengan alguna pregunta por ahí muchachos ustedes de repente Karencita necesita una interesada de chasis si a eso iba no se quedó dormida Karen me parece entonces bueno listo entonces bueno don Víctor muchas gracias por habernos recibido y lo despertamos porque la mañana está bastante fría parece seguir currucadito gracias por habernos recibido y bueno ya vamos a tener la imagen del video y todo en esta semana de cómo es que realiza don Víctor estas terapias qué es lo que hace qué utiliza qué no utiliza y toda la cuestión entonces muchas gracias don Víctor a la hora don Darwin siempre muy buenos días listo muchas gracias desde el segmento revienta la venta aquí el Carmen Sede Lucha como ustedes adelante compañeros gracias muchas gracias a Darwin Sedeño que nos ha acompañado con esta información gracias por ese aporte ya estaremos hablando sobre el aniversario que celebró en esta semana una sesión solemne que se realizó en la Asociación de Ganaderos del Carmen dado la celebración de un año más una nota que hemos realizado al respecto de la celebración de los 45 años de vida institucional que celebró la Asociación de Ganaderos en esta semana la Asociación de Ganaderos del Carmen celebró 45 años de vida institucional la noche del lunes 12 de septiembre el evento contó con la presencia de autoridades cantonales socios e invitados especiales luego del mensaje de bienvenida se procedió a la coronación de la niña Azogán Shirley Selena Andrade Peñafiel prometo llevar en alto la corona con paternidad humildad y responsabilidad hoy celebramos un año más en su aniversario de fundación demostrando que el éxito requiere de unidad y de trabajo en equipo gracias señores socios y que viva la Asociación de Ganaderos el Carmen José Lomero fue encargado de narrar la historia y recordó la primera feria que se realizó en la unidad educativa el Carmen luego se logró conseguir el cerramiento la construcción de las oficinas el techado y varias obras más hasta la actualidad otro punto del acto solemne fue el develado de las fotografías de los 23 presidentes que a lo largo de los 45 años han trabajado en beneficio de la asociación cabe indicar que Teddy Castro Saavedra es el presidente actual y ocupa el puesto número 24 un 12 de septiembre de 1977 nace la Asociación de Ganaderos del Cantón el Carmen el Carmen ha sido testigo de 16 años del esfuerzo de todos para sacar adelante a la institución desde que estoy aquí 16 años en donde he visto compañeros y compañeras darse la mano mutuamente un abrazo ganadero un abrazo solidario en donde somos la máxima representabilidad de la provincia y de aquí de nuestro querido Cantón el Carmen estas palabras como aniversario de nuestra querida institución las digo de todo corazón que viva nuestra querida institución gracias felicidades a la Asociación de Ganaderos al celebrar 45 años de vida muchas gracias por la invitación encantados de poder haber estado ahí el día de ayer también educadores jubilados de la ciudad celebraron este viernes 6 años de la creación de este motivado grupo de años dorados el festejo estuvo nutrido entre ellos hubo de velación del nombre del salón de actos que se llama Marilú Quiroz Sedeño intervención artística mucha alegría ya que ellos celebran como niños así que vamos a escuchar a don Sirio Sedeño en realidad muy contento de haber cumplido 100 años de vida grupal y hoy más que todo mucho mejor porque los compañeros asistieron y han compartido esta esta bonita sesión solemne porque año no se cumple todos los días entonces nuestra asociación pues regocijada de de tener 79 socios docentes jubilados que compartimos bonitas experiencias programas paseos y eso es lo que nosotros siempre decimos nos queda el tercer tiempo y este tenemos que disfrutarlo usted sabe que la unión hace la fuerza y el entusiasmo es algo que que es como una envidia ¿no? el entusiasmo se 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 propaga ¿no? se contagia por lo tanto pues yo me siento muy muy contento de que mis compañeros todavía participemos en los bailes en las veladas en los paseos porque estamos activados y eso gracias a Dios por darnos salud y vida ahí está don Sirio Cedeño motivado hablando de este momento que pasaron con sus amigos recordando esos viejos tiempos sintiéndose útil sintiéndose activos frente a la sociedad luego ya de estar jubilados descansando reposando en casa saliendo viajando bueno muchas muchos momentos que viven también ellos ya estamos en las 7.58 y hay una reflexión que quería hacer al inicio dígala dígala pero bueno ya el tiempo se fue y se vino ya ahora si la tengo dicen que la edad aprovechando justamente de este tema que estábamos ahí hablando deja a ver ahí pongamos ese fondo con música y todo va la reflexión claro es una reflexión pero ahí le puse una canción feliz bueno dicen que la edad se va como el humo que se escapa por la ventana abierta dibujando sugerentes formas en el aire hasta que poco a poco desaparece no obstante las personas no son humo ni siquiera son viento somos aliento somos suspiros somos vida vivida y sueños que alcanzar cada día ¿cuál crees que es la mejor edad del ser humano? bueno es una pregunta que siempre nosotros nos hacemos en realidad no hay un año exacto que simbolice el equilibrio perfecto porque lo que la juventud no sabe la madurez lo advierte y lo que la madurez ansía en ocasiones lo posee la inmadura juventud en ocasiones nos cansamos de mil excusas con esas piedras en nuestros zapatos que nos impiden poder avanzar por el camino de nuestros sueños es que ahora no es el momento estas son las excusas y es que si él es que no es que mi pareja no le viene bien es que lo más posible es que me rechacen es que algo me dice que por mucho que lo desee todo me va a salir mal las personas a veces somos hábiles artesanos a la hora de de cortarnos nuestras propias alas los pensamientos limitantes los perjuicios y las inseguridades son ocasiones de los auténticos radicales libres capaces de envejecernos por dentro de darnos más edad de la que en realidad tenemos acumular la juventud es un arte que todos deberíamos empezar a poner en práctica desde que tenemos uso de razón porque la auténtica finalidad en esta vida es saber vivirla con la máxima intensidad ilusión y pasión intentando rozar con la yema de los dedos cada uno de nuestros sueños y tú lo estás haciendo es la consulta consulta es la pregunta número uno de la consulta ya y la segunda y la segunda ya nos vamos muchas gracias claro que sí ya nos vamos y bueno es que siempre estamos añorando por ejemplo tenemos ocho años luego decimos a esa edad yo quiero tener 20 años y cuando tenemos 20 años queremos tener 25 y cuando tenemos 25 ya queremos retroceder a nuestra juventud 15 años a los 18 años quiero retroceder a 25 pero la cuestión aquí es que nunca estamos conformes siempre queremos tener una edad distinta y no aprovechamos la edad que tenemos pero que bonita reflexión nosotros con esto nos estamos retirando gracias por habernos acompañado un sábado más sábado 17 de septiembre y a la otra semana se acabaron los sábados de septiembre ¿verdad? de cereza sí correcto 24 se acaba 24 y de ahí iniciamos con un nuevo mes que es octubre así que estaremos nosotros informándoles todo síganos en las redes sociales recuerden estaremos pendientes también de los mensajitos que ustedes nos envíen al 098 428 1050 creo que sí lo dije bien no sé no sé allá over mendoza sí sí lo dije bien muy bien ahora sí nos estamos yendo con esta bonita canción claro que sí el mejor momento para pasar bien para pensar para vivir es ahora o sea no esperemos tener el mejor carro del mundo no esperemos ay es que quiero esa casa grandota que tiene Karen Ponce yo la quisiera en realidad pero no puedo ¿no? me conformo acá con mi cacharrito con mi casita me hace bullying porque sabe que es pequeñita con mi cachita rota y mis zapatos rotos me conformo no me siga no me siga haciendo bullying ahora sí nos vamos nos vamos recuerde que este fin de semana están a tope los restaurantes los hoteles por Ruta del Plátano vienen personas pues de distintos lugares del Ecuador y también de otros países chao Lee nos vemos chau chau chau